Estos tres errores no te están dejando obtener el abdomen de tu sueño. ¡Hola a todos! Bueno, estos son tres errores muy comunes que incluso hacemos sin darnos cuenta y hoy quiero mostrárselos para que se vuelvan conscientes a la hora de entrenar y así concentren toda la energía en ese entrenamiento de abdomen y logremos ese look firme y definido que tanto nos gusta. Vamos a comenzar con el primero, que es uno de los más comunes y es que creamos un arco con la espalda. De esta manera estamos poniendo demasiado estrés y fuerza en la columna y le estamos restando enfoque al abdomen. Entonces, como pueden observar, cuando estamos en el arco, el abdomen queda estirado mientras que si apoyamos toda la columna en el piso, apretamos el glúteo, inmediatamente el abdomen queda contraído. De esta manera, cada que hagamos alguno de los movimientos de abdomen, ya sea elevación de piernas o crunches, vamos a tener toda la concentración del ejercicio en el abdomen, que es lo que queremos. Error número dos. El mentón lo inclinamos demasiado cerca del pecho y aquí estamos concentrando muchísima fuerza en el cuello y estamos dejando de concentrarnos completamente en el abdomen. Entonces, despeguemos un poquito el mentón del pecho, relajemos un poquito la cabeza, sutilmente elevamos la cabeza y realizamos el movimiento concentrando toda la fuerza en el abdomen, no como movimiento de cabeza, porque ahí realmente no estamos sacándole el mayor provecho al entrenamiento. Y por último, yo creo que todos lo hemos cometido en algún momento de nuestras vidas, es impulsarnos con los brazos. Eso nos quita poder, demasiado poder. Es preferible que lo hagamos hasta donde podamos. Si podemos hasta ahí, perfecto. Inhalamos, exhalamos, pero no. Este impulso que ya con el tiempo, uno va adquiriendo muchísima fuerza en el core y podrá realizar el movimiento sin necesidad de impulsarnos con los brazos. Bueno, y este último que es como un bonus y es como un mix de el segundo y el tercero, que es cuando nos impulsamos con los brazos y al mismo tiempo estamos jalándonos el cuello hacia adelante y el mentón queda pegado al pecho, que es dos cosas que no queremos. Estos son tres errores, pero también tengo un video con unos tips espectaculares para tener un abdomen divino, el abdomen de tus sueños. Y te lo voy a dejar aquí en la I para que vayas a verlo. Y además te voy a dejar un playlist con rutinas, tips y mucha información enfocada exclusivamente en el abdomen. Entonces aquí en la I les dejo toda la información. Y si tú eres una personita que está súper enfocada, decidida en transformar su cuerpo, te invito para que te suscribas a mi canal, prende la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos de rutinas, tipsitos de alimentación, que seguro te van a servir mucho en este proceso de transformación. Les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chao! Bueno, yo quiero que levanten la mano las que han cometido uno o algunos de estos errores. Déjenmelo saber en los comentarios. Yo levanto la mano porque yo los he cometido todos. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aprender y mejorar. ¡Suscríbete al canal!